No hay racismo No hay racismo No hay terrorismo Juntemos las manos Luchemos por un mundo mejor No hay racismo Aquí nadie es superior No hay racismo No hay terrorismo Juntemos las manos Luchemos por un mundo mejor Soy marroquí Vengo de una tierra que me apasiona Donde el trozo de pan Se parte entre dos personas Donde se ama y se sufre También se perdona En mi país hay corrupción Como en todas las zonas No vine en patera Ni vine saltando los muros Vine porque estábamos mal Porque estábamos en apuros Nos trajo mi padre Porque no tenía ni un duro Igual que tú cuando te vas a Alemania En busca de un buen futuro Estoy harto de tanta ignorancia Y tanta manipulación A la musulmana no la aceptan La ven como víctima de opresión Ni se informan Ni buscan información Abre tu mente y apaga Esa maldita televisión Yo te lo doy todo Y lo siento si no tengo más que darte Aquí somos marroquís Negros Gente de todas las partes Latinos y españoles Aquí todo se comparte Sin olvidar a los gitanos Y su bonito y único arte Me da igual tu color Tu raza Y tu peso Me da igual tu altura Y me da igual tu progreso Me da igual si tienes carreras Y ni siquiera tienes la ESO Aquí somos personas Aquí somos carne y hueso La felicidad La compasión Es lo único que anhelo No la mires mal Porque ella lleva un simple velo Lo más importante Está debajo del pelo Aquí todos somos iguales Debajo de un mismo cielo No al racismo Aquí no nos importa el color No al racismo Aquí nadie es superior No al racismo No al terrorismo Y el terror Juntemos las manos Luchemos por un mundo mejor No al racismo Aquí no nos importa el color No al racismo Aquí nadie es superior No al racismo No al terrorismo Y el terror Juntemos las manos Luchemos por un mundo mejor Yo no te quito el trabajo Trabajo sudando las gotas Este mensaje va Para todas esas mentes cortas Hay algo que pasa Y tu ni siquiera lo notas Que la culpa no es nuestra La culpa es de aquellos a los que votas Tu no sabes lo que es inmigrar Con el agua hasta el cuello Me llamas moro Para ti Ese es mi único sello Dices que cambiamos a las mujeres Por camellos Nuestras mujeres son princesas La sociedad se aprovecha de ello No me hagas hablar Porque sé que no me vas a entender Soy inmigrante Y vengo a ponerle la guinda al pastel Tú eres aquel Que por las redes Habla sin saber Y por las calles Me dices No hermano ¿Tienes papel? Estoy harto de tanta campaña Y a chenófoba sin piedad Dices que no quieres mezquitas Triste realidad En mi país hay iglesias Que ocupan media ciudad Para tu información Para que cambies de mentalidad Mi voz es mi única arma Y con ella me suelo defender Hagas lo que hagas A mi nunca me vas a ofender Vine a trabajar Vine a luchar Vine a sufrir Me odias Porque no soy un jeque Y no vengo a invertir No nos trates como escoria No nos trates como objetos Yo digo lo que pienso Yo nunca me quedaré quieto Trata a los demás Con amor y respeto Porque debajo de la piel Todos somos esqueletos No hay racismo Aquí no nos importa el color No hay racismo Aquí nadie es superior No hay racismo No hay terrorismo y el terror Juntemos las manos Luchemos por un mundo mejor No hay racismo Aquí no nos importa el color No hay racismo Aquí nadie es superior No hay racismo No hay terrorismo y el terror Juntemos las manos Luchemos por un mundo mejor Yeah Un respeto para aquellas personas Que han venido en patera Debajo del camión O saltando las vallas Porque no es fácil Dejarlo todo Para ir a lo desconocido Poniendo tu vida en juego Para ti es fácil Llamarle Moro Ni Galata o Sudaka Pero no sabes Por lo que ha pasado O crees que lo hace Por diversión Uno tiene que estar muy mal Para abandonar su tierra Su familia Si tienes algún problema Con alguna persona Lo tienes con esa persona No con todos No generalices Ladrones, asesinos Y malas personas Hay en todas las partes Si eres racista Demuestras lo ignorante que eres Porque todos hemos venido A este mundo sin papeles Sin papeles Sin papeles Gracias.